una serie de televisión que por ahí como un programa de la televisión argentina bueno si, también se fueron achicando las distancias ahora ya, al trabajar nosotros ahora estamos yo empecé Signos esta semana y bueno ya estamos trabajando con cámaras 4K con focquillas, que se yo es un trabajo que a veces se está acercando se está acercando en todo el mundo las series también todas las series estadounidenses dirigen Soderbergh dirigen sí, 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 totalmente el director de cine está muy enfocado a la televisión también y empezaron a disfrutar mucho de este lenguaje empezó a mezclarse todo, por suerte Daniel, recién hablabas de Signos tenemos un montón de seguidoras de Julio que están desesperadas y que vía Twitter y demás nos hacen llegar preguntas de cómo va claro, cómo va la filmación de qué va esta nueva apuesta con Julio Chávez y tu dirección cuándo tendrá aire no, no va a salir al aire no, mentira se suspendió todo las fechas creo que son mediados de julio que vamos a salir al aire ya empezamos a grabar, esta es la primera semana la verdad que es un proyecto muy complejo muy interesante bueno, una vez más trabajar con Julio es muy placentero tenemos un gran diálogo tuvimos un encuentro artístico profundo que nos está llevando a sentirnos cada vez más cómodos no aburrirnos el uno del otro que bueno, que creo pero habría que preguntarle a él pero el público tampoco se aburre de este dúo no, lo que pasa es que él es incansable en la búsqueda por diferenciarse en todos los proyectos el uno y el otro entonces la verdad que es muy placentero entrar en esa en ese camino laboral de trabajo artístico así que bueno, arrancamos con todo con mucha incertidumbre y también con esta característica que tiene la televisión que es, uno va descubriendo tanto paso pero también el material se va imprimiendo y se va grabando y se pretende que salga al aire ese material así que no hay mucha prueba y error claro así que eso también es bastante vertiginoso digo, lo vas descubriendo en el camino es un elenco multicoral con personajes con actores muy importantes haciendo personajes que serían chicos como es un asesino serial evidentemente hay actores muy importantes que hacen tres capítulos y mueren claro así que es una experiencia muy particular que me alegra a esta altura después de 20 años de ficción seguir descubriendo que Suar tiene ganas de probar y de innovar con todo lo que el riesgo significa claro, sobre todo siempre hay una zona ahí de riesgo y de apuesta que por suerte me toca a mí y bueno si no calculo que no estaría haciendo más televisión claro digo, pero además esto el riesgo de Suar y de Puelca siempre de apostar a los unitarios que quizás si uno lo ve con la mirada de productor quizás no sean tan reddituales como un unitario ¿no? no, está muy difícil a nivel producción claro está muy difícil hacer unitarios hoy en día vos fijate que aparte es una artística de 45-50 minutos que hacemos entre 5 y 7-8 días sí y mientras que vos tenés esa misma artística en un día con dos unidades digo, es como posiblemente con más público bueno no, es una apuesta que tiene que ver con un deseo en este caso del productor ¿no? claro claro, claro ¿y de qué va Signos? para contarle un poquito a la gente no, Signos digamos es el recorrido de un de un de un médico de pueblo digamos que que en busca de una especie de venganza y justicia divina empieza a instrumentar un plan de reordenar de reordenar este pueblo de purificarlo en base a una inicialmente una venganza y para eso se basa en el horóscopo y en los signos en base a una herencia que tiene por por las prácticas de su madre en un pueblo muy religioso ese sería como el puntapié inicial ajá y digo, es un género no puedo decir no, no, está muy bien es un género que te seduce de suspenso es un género que tengo que aprender a darle una mirada en mi parte porque no es mi género fuerte no, digo si bien hice pitacios mujeres asesinas me pongo inquieto en ese género no me interesa los recursos clásicos del género no me interesa mucho las falsas pistas la falta de atención entonces trato de construirlo desde la humanidad de los proyectos así que mi búsqueda está en eso ¿no? totalmente al encarar al encarar mujeres asesinas yo siempre me planteé que era era un drama con toques de policial y bueno acá me pasa lo mismo estoy buscando junto con Julio y con el resto de los actores en principio la humanidad de los personajes después que esos personajes una vez que logran esa humanidad entren a jugar un juego que tiene que ver con el género policial o de terror bueno es otra historia pero yo creo que sin personajes y sin psicología de los personajes y sin humanidad de los personajes no existe nada en términos de ficción claro y bueno Daniel hoy van a estar acá en la ciudad de La Plata con esta nueva propuesta que es el teatro Red con Julio también ¿no? que fue una propuesta que te acercó Julio a vos para que dirijas sí la verdad que estamos llegando al final de una experiencia que espero que no sea la única para mí porque me encantó estuvo buenísimo Red como en todos sus procesos ¿viste? en el Sallo en la plaza en el periodo que duró y ahora estamos en el anteúltimo fin de semana ya la semana que viene terminamos en Rosario y en Cañada de Gómez y la verdad me llevo lo mejor lo mejor en todo sentido me encantó y la obra está buena vayan a verla Sí Malena acá ya la vio y ya hizo un comentario en algún momento acá en el programa y hoy bueno hoy en el Coliseo puede estar Sí divino un teatro hermoso la verdad que yo fui la otra vez hoy no voy a ir porque estoy con faringitis pero me encanta me encanta el teatro me encanta la plata y bueno espero que esta noche sea una fiesta Sí fue una función a pedido del público como dice el cartel como ya vinieron el 3 de mayo y ahora vuelven por localidades agotadas Totalmente sí se agotaron rápidamente en la plata había expectativas y bueno estamos volviendo muy bueno ¿Y qué encontraste Daniel en el teatro que quizás no encontraste en la televisión o en el cine? No fue un reencuentro con una expresión con la cual soñé toda mi vida en realidad cuando empecé yo tenía 19 20 años 21 años cuando empecé a estudiar teatro y bueno nada yo estudiaba teatro no es que estudiaba actuación claro claro uno en ese momento iba y estudiaba teatro no sé qué a hacer escenarios a hacer telones no tengo idea pero se decía era así entonces me parece que se me cumplió como un deseo muy postergado que yo ya lo daba por perdido de hecho nunca insistí por ese camino es una expresión de mucho respeto muy idealizado por mí y la verdad descubrir que junto con Julio y con Gerardo y con la plaza que también te rodea de grosos viste con la generación de Ferrari y el Cirly hace la luz viste digo no fui solo fui desde un lugar industrial protegido quizás todo el camino que hiciste fue para esto para que en este momento puedas cumplir este deseo que tenías yo creo que llegó en el momento justo viste cuando te pones en tu casa agarrás harina levadota y el pan que parece comprado bueno en poco descubrí eso es como que esta pregunta la contestaste al principio de la nota más o menos cuando dijiste que en el teatro vos estabas más medio pendiente de dirigir a tus compañeros totalmente creo que de alguna manera se cerró se cerró para empezar no porque no voy a seguir dirigiendo el teatro pero digo exorcice algo en mí que me permite pensar en la posibilidad de seguir haciéndolo y ahora estás con algún proyecto tenías una película también era con Julio que estaban preparando tengo una película que está buenísima que es Insepultos Insepultos es una que escribí yo que la pasé para más adelante porque surgió una novela de Sergio Holguín oscura y monótona sangre que es un caño es buenísimo y no digo que Insepultos no lo sea pero digo con una estructura con otra estructura de producción hoy hacer cine en Argentina es muy complicado sí totalmente es que bueno estamos escribiendo el guión con Sergio y con Francisco que dice Costequi Costequi tiene un apellido muy lleno me lo voy a aprender y lo voy a volver a llamar para contarlo pero estoy muy contento y va a ser para Julio el año que viene ¿es una película grande? sí es una película grande es un policial grande está muy buena la novela es muy buena esperemos que cumplamos las expectativas oscura y monótona sangre me gustó de Sergio ¿la película va a llevar el mismo título? no en principio estamos pensando que es muy largo claro sí es verdad así que vamos a tener que abreviarlo oscura capaz que se llama vamos a ver sangre vende sangre claro bueno Daniel por mi parte agradecerte muchísimo esta comunicación la verdad que un lujo para nosotros charlar con vos gracias por tu calidez y bueno invitamos a toda la gente para que hoy vaya a ver que la recomendamos ya de acá del programa acá estamos para lo que necesites y mil gracias bueno muchas gracias igualmente lo que necesiten acá estoy muchísimas gracias un abrazo grande chau abrazo grande chau bueno un lujo